Ay, qué bonito Cuando está atardeciendo Y en el horizonte se ve ocultar el sol Así de bonito es nuestro amor Como una hermosa tarde de primavera Y así es nuestro amor Así es nuestro amor Así es nuestro amor Ay, así es nuestro amor Así de lindo como casta trupial Como el paisaje que pintó el pintor Es tan inmenso nuestro amor Como las aguas del mar Nuestro amor es muy bonito Ay, hombre Nuestro amor es muy bonito Negra Nuestro amor es muy bonito Ay, hombre Nuestro amor es muy bonito Negra Nuestro amor es muy bonito Como una flor primaveral Regada por el rocío de la mañana Me gusta su bonito andar Como flores del capullo en primavera Así es nuestro amor Así es nuestro amor Así es nuestro amor Y así de lindo como casta trupial Como el paisaje que pintó el pintor Es tan inmenso nuestro amor Como las aguas del mar Como las aguas del mar Nuestro amor es muy bonito Ay, hombre Nuestro amor es muy bonito Ay, hombre Nuestro amor es muy bonito Negra Nuestro amor es muy bonito Ay, hombre Nuestro amor es muy bonito Negra Nuestro amor es muy bonito Ay, hombre Nuestro amor es muy bonito Negra ¡Gracias por ver!